¿Qué tal gente? Bueno, estoy aquí en el hotel. Llegó el día del partido y creo que ayer no hice un videíto del hotel. Este es el Al-Nayana. Ahí está. Este es un closet. Para que metas tus cositas, el Quran. Ahí está la reina. Para que metas las cositas. Aquí está tu escritorio. Necesita un sofá. No me lo puedo haber visto. Uy, qué calor. Apenas son. A ver, son las 10 de la mañana en este balconcito. Y mucha construcción. Definitivamente están construyendo. Hace mucho calor. Así que vamos a recorrer hoy día, antes del partido. Creo que vamos a ir al mall y hacer unas cositas más. Así que, acompáñame. Ahí está, sacando los catarí, mi hermana. Ahí está, moneda catarí. Vacunas. Sí. Vacunas. 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 Vamos a enseñar vacunas. Bueno, hay que enseñar la vacuna también para entrar aquí a este mall. Mi hija se divirtiría aquí, pero es fula. Qué buena, qué buena. Bueno, me está gustando este mall por ahora. Mi amigo. ¿Estás de Perú o de dónde estás? Soy de Estrella, Estrella. ¿Te lo hablas español? Un poco. Lo que pasa es que el Nene Cubilla les ha autografiado al pueblo, mira. Ah, de peruano. Aquí también. Y lo está guardando para que quiera conservarlo, güey. Juguito. Oh, yeah. Wow. Por Perú. Salud. El trufo. Con el trufo de repechaje. Salud, muchachos. Hola. This is chicken biryani. Chicken biryani. Chicken curry. Nice. Salud, mi gente. Bueno, no. Que hay de ahí. Vamos. Chicken curry acá. Uy, buenazo, buenazo. Vamos a meterle el curry al chicken biryani. Y dicen... La mujer por ahí. O el bebé también. Pueden pasarle... Yala, 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 yala. Yeah, tío Perú. Hi, tío Perú, carajo. Bueno, hemos llegado aquí a este sitio Donde está la copa Aquí del mundial Todas las banderas De los países que se han clasificado ya Falta la nuestra Y también la de Costa Rica Pura Vida Vamos a tomar una fotito aquí Y buenas vistas Y el calor impresionante Esta vista está espectacular Gracias mi amigo Tunisiano Gracias mi amigo de Tunisia Estamos aquí en el mercadito Vamos a comprar cosas especiales Bueno, aquí hay un montón de peruanos Y muchos comprando Ahí me compré esta Se compraron esa Muchos vienen aquí Y compraron cositas Bueno gente, estamos aquí En la ciudad de la nada Bueno Hay puras torres por acá Vamos a explorar Vamos a ver qué hay A pocas horas ya del partido Vamos a explorar entonces A la mierda Miren eso gente Que hermoso Rodeado por torres aquí Si aquí es así No me imagino como será en Dubai So you're saying This is abandoned right now We came here on Saturday First off We're in downtown This is like the Manhattan It's rush hour What time is it? Like 6 Look at the travel Ah, yeah No hay nada Y aquí No hay nadie tampoco No hay seguridad Es verdad Bueno Estoy siguiendo No sé de dónde me está llevando Como dice, ¿no? Síganme los buenos Come check this out What's that right there? Hay un candado Y adentro No one in this building Está vacío No hay nadie aquí Han construido Todo esto han construido Para el mundial Más que nada 50 piso Ni una mocha Aquí mi amigo Wendell Yo Yo, ¿de dónde estás, bro? Yo de California Sí Aquí para apoyar Perú Y aquí mi amigo Víctor Que no lo veo Desde 2015 Él es la razón Porque me metí a la aviación Gracias, papi Y arriba Perú Carajo Qatar 2022 Bueno Sí Está Piola Este lugar Bueno, ese es el edificio Donde estábamos Que está vacío Pero hay algunos Que sí, es tanto más Hay un avioncito pasando Este mar que está aquí No se puede nadar Vamos a ver Cómo se dan en el movimiento Pero no se puede No se va al día Entonces Lindas las palmeras Y hay más edificios En construcción Una, dos, tres Vamos a ver Si podemos subir En una de ellas Miren Construcción 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 Más, más, más Ahí, ahí, ahí Vale, Valera Están vacías las calles O sea En una ciudad así Me imaginaría que Dicen más trafficos Más carros No hay mucho No hay nada Ahí, ahí, ahí Bueno Llevando al hotel Un duichazo Y nos vamos al aeropuerto Triste Va a ser Esta va a ser De seguramente Va a ser un vuelo muy triste Este va a ser Un vuelo muy diferente Y va a ser Muy triste Ay, bueno Se acabó la ilusión, gente Vamos al aeropuerto Ya está Se acabó la ilusión Me metí un duichazo Y nada Qué te puedo decir Qué tristeza Bueno Estamos en las afueras Aquí De este aeropuerto Y se parece casi a la entrada A la de Istambul Vamos a ver Qué hay adentro Voy a enseñarles algo Interesante Estoy aquí en el baño Y está Esta cosita Que Tira agua Así que Para lavarte el culín Chévere Bueno, nos vamos, gente Ahí está Toja Hay dos aeropuertos Ahí la vieja Y este la más nueva Obviamente Hamad International Airpods Triste concha de lluvia Bueno, también al igual El aeropuerto de Istambul Este tiene Tiendas exócticas También El aeropuerto de Istambul El aeropuerto de Istambul El aeropuerto de Istambul Más cosas Estoy súper cansado Son las Nueve de la mañana Ya quiero dormir McLaren Pero Qué ficho Todavía siguen construyendo Como en todo Toja Bueno, me voy Casi siempre compro un souvenir De cada país que visito Y aquí no me compré una Y me voy con ese Sabor amargo de aquí Y una tristeza enorme Así que Nos vamos Así que Nos vamos, gracias Gracias